Música Ideas para decorar mi tienda de pasteles Hola, hoy les voy a compartir como tu puedes decorar tu tienda de pasteles usando galletas decoradas Espero que te guste mucho este tutorial y por favor compártelo, suscríbete y déjame algún comentario si tienes alguna duda Vamos a empezar Para este pequeño proyectito vamos a necesitar cortadores de letras Y tu masa favorita de galletas Cuando vas a cortar letras, las letras son un poquito caprichositas Entonces tu masa tiene que estar bien fría para que no tenga mucho problema Entonces voy a hacer galletas que digan bakery Porque las quiero poner de adorno en mi pared Y las voy a cortar del mismo grueso y todo igual que mis otras galletas Y ya tengo lista mi charola con su papel perramino Música 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 Estas galletas las voy a decorar todas en color rojo y voy a usar para hacer el borde un color rosa Tú puedes hacer el borde de tu galleta del color que tú quieras, no lo necesitas hacer en dos colores Yo porque voy a hacer estas galletas de muchos colores Entonces preparé rosa pero tú las puedes hacer de un solo color Y también puedes hacer de un solo color rosa y también puedes hacer de un solo color rosa Y también puedes hacer de un solo color rosa sin usar el borde como te he enseñado en otras ocasiones Música Música Para estas galletas vas a necesitar preparar icing de varios colores muy alegres Como rosa mexicano, turquesa, naranja, verde eléctrico Y también vamos a necesitar un poco de sprinkles o de grajeas de diferentes colores de los que tengas a la mano El icing también lo vas a preparar de consistencia fluida y de consistencia media Para delinear y hacer las flores Ya tenemos lista nuestra palabra bakery Y ya están súper secas nuestras galletas Ok, estas galletas las voy a usar para decoración Por eso no me voy a poner guantes Voy a hacer flores de diferentes colores Y también voy a poner una que otra grajeita Me encanta hacer estas flores porque se ve como si fueran flores bordadas a mano Pones tu icing, luego pones tu Grajeas grandecita como esta Y luego Vas a poner Grajeas Y ve que bonitas quedan Queda como una flor bordada a mano y se ve súper padre Usando la técnica que también les había enseñado En las galletas de San Valentín Que es la técnica de mojado sobre mojado Perdón Tu puedes hacer las flores como a ti te guste más No necesitas tener ningún... Ningún sistema ni nada Tú puedes hacer tus florecitas como más te guste No necesitas tener ningún deploy No necesitas tener ningún ál Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así en cada una de mis letras voy a hacer diferentes florecitas de ese tipo o la mitad de una flor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.